¿Te has preguntado alguna vez por qué se cierran los caminos y qué hacer para poder arreglar esto? ¿Estás esperando firmar unos documentos, algo importante y nada que se te dan las cosas? ¿Sientes que algo te tiene trabado los caminos? Siempre sale un pero, ¿por qué? ¿Qué hace que el dinero que tú tengas se evapore? Tienes mucha inestabilidad en tu trabajo. Cada día vas de mal en peor y le vas cogiendo hasta pereza a tu trabajo. Además, en el tema de la salud, siempre tienes un pero porque no te encuentras bien. Siempre tienes algo que te aqueja. Y no puedes descansar, sientes que te duele todo el cuerpo, como que te duele la nuca, la espalda, la cintura. Te van a poner a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me siento bien del todo? ¿Por qué no me puedo parar y decir, hoy me siento bien, no me duele nada? Además, se te rompe todo. Se te daña la nevera, se te daña el celular, se te daña el carro, arreglas una cosa, te aparece dañada otra. Ahí quiere decir que te cerraron los caminos. Si tú tienes cualquiera de estos síntomas, te han hecho un cierre de caminos. Pregúntate a ti mismo, ¿cerraron tus caminos realmente para que a ti te vaya mal? Creas o no creas, debemos de hacer algo. Vas a necesitar un frasco de cristal transparente. Romero fresco o romero seco. Te recomendaría mucho que hicieras estos baños martes y viernes. Necesitarás perejil, este perejil. Además, necesitamos albahaca. Tenemos romero, perejil, albahaca y hay un ingrediente adicional que no se me puede pasar mal. La canela. Utiliza la canela en astilla, por favor. Y azúcar. Necesitamos un recipiente en donde tú los vas a colocar. Yo voy a trabajar el día de hoy con un litro de agua. Vas a colocarle el azúcar, siete astillas de canela, un puñado de albahaca. El perejil es muy importante. Y el romero. Antes de colocar estas plantas, no olviden triturarlas. Van a pedir al elemental de estas plantas cuál es la finalidad, para qué las van a utilizar. Que es abrir tus caminos. Y una vez hayas triturado las plantas, las hayas colocado ahí, cuando tú te vayas a bañar, las tomas. Y vas a pedirle al elemental. Vas a decir, por el poder de Cristo, por la voluntad de Cristo y por la majestad de Cristo. Te invoco, elementales de estas plantas poderosas. Y las nombras, una a una. Para que el día de hoy, cubran este cuerpo celestial y le abran sus caminos. Esto lo van a decir tres veces. Vibren. Vibren en la frecuencia de la abundancia del dinero. Pero sientan que ya con este baño poderoso, sus caminos se van a empezar a abrir. Van a notar la diferencia. Una persona que le han cerrado los caminos tiene los siguientes síntomas. Si está buscando empleo o una oportunidad para prosperar, para avanzar. Se cansa de regar hojas de vida. Y nada. Si ya tiene un trabajo o algo que realiza donde ya tiene ingresos, empiezas a sentir fastidio en ese trabajo. Ya no te sientes bien ahí, no te hallas. A tal punto que sientes ganas de renunciar. Sin importarte absolutamente nada. Otro síntoma. La persona al levantarse siente dolencias, cansancio en su cuerpo. Se levanta de dormir, de descansar, cansado. Se levanta totalmente desganado, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y este es tu caso. ¿Te está sucediendo esto? Quédate porque este video es para ti. Y desde ya declaro que todos los caminos van a ser abiertos en favor de ti. Hecho está. Dime en los comentarios si a ti te ha pasado esto. ¿Has sentido esto en alguna oportunidad? Y recuerda, si alguien te ha cerrado los caminos para que te vaya muy mal económicamente. Este video es para ti. Recuerda que cuando te cierran tus caminos, empiezas a tener una muy baja autoestima. Te vuelves demasiado negativo. Sientes que nada te sale bien. Además no encuentras trabajo, te encuentras estancado en él. O ni siquiera te salen bien las relaciones. ¿Tú sabes qué se siente cuando te cierran tus caminos? Cuéntame en los comentarios. Porque si tienes alguno de estos síntomas, estas poderosas plantas sé que te van a ayudar. Una vez hayan triturado la planta, la van a colocar dentro del agua que ya tiene que estar hirviendo. La van a dejar ahí tres minutos. Cuando ya vean ustedes de que ha soltado su color verde durante estos tres minutos, van a apagar el fuego. Tres minutos, no la dejen hervir más. Pero es muy importante que le pidan al elemental de estas plantas. Guarda este líquido hasta que se enfríe o quede a temperatura ambiente. Te bañas normalmente y coges esta agua cogiendo las plantas y la vas a aplicar del cuello hacia abajo. Del cuello hacia abajo. Vas a empezar a aplicártelo del cuello hacia abajo. Les diría que de la cabeza hacia abajo, pero ustedes saben que tiene azúcar y pues queda un poco como pegajosa. Una vez ya se hayan colocado todo este riego encima de su cuerpo, van a retirar las planticas, pero de arriba hacia abajo. Cada vez que quiten las plantas de su cuerpo, van a sacudirse y van a sentir como están retirando toda esa energía negativa. Sacúdete de arriba hacia abajo para que toda esa energía negativa se vaya. Este baño es buenísimo para ti, que trabajas en las ventas. Si tú trabajas en plataformas, manejando tu taxi con plataformas, es buenísimo. Para tu negocio, si tú trabajas, tienes un negocio en donde las ventas se han frenado un poco, hazte estos baños, martes y viernes. Con esto, abres esos caminos que ya te habían cerrado y de pronto tú no te habías dado cuenta. Te ayuda a abrir los caminos en trabajo, dinero, salud. Vas a tener una muy buena estabilidad. Recuerda, si sientes que tus caminos están cerrados y que realmente no avanzas, haz esto. ¿Y qué puedo hacer para poder aperturar y tener un respiro? ¿Pero cómo puedo identificar si esto me está sucediendo a mí? Pues déjame decirte que muchas de estas cosas pueden ser impuestas. Otras de estas cosas pueden ser envidia que te tienen. Recuerda que no existe nada ni nadie que te haga algo a ti sin que tú lo permitas. Recuerda que la gente puede hacer todo lo que se le dé la gana, pero en este juego gana el más fuerte, el que se sabe cuidar, defenderse. Y recuerda que nada ni nadie tiene las ganas, los deseos de que tú estés bien, si no eres tú. Así de que hoy vas a empezar haciendo ya mismo este ritual. Si te hicieron cierre de caminos, llegó la hora de que te empieces a bañar. Levanta tu frente y sal adelante, porque vienen muchas bendiciones para ti. Espero te sirva este video. Hasta una próxima oportunidad.